En el marco de festividades de San Francisco de Asís, en San Cristóbal de las Casas, se realizará la tradicional bendición de mascotas. Esto se llevará a cabo el 4 de octubre en el atrio de su parroquia, ubicada en el centro del Pueblo Mágico, y el cual se encuentra de fiesta. Según la Iglesia Católica, este santo tuvo una íntima relación con los animales, a quienes consideraba como otros hermanos. La bendición de las mascotas es una tradición cristiana católica que se ha realizado por muchos años en la antigüedad. Con el paso del tiempo, los franciscanos también, que pues de por sí también nosotros franciscanos le tenemos mucho cariño a San Antonio, decidimos también implementar esta bendición el día de San Francisco o cerca de las fechas de San Francisco de Asís. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomili.